Música Este tema es el primero que tocamos juntos Es un tema un poco así especial para nosotros Es un tema de Nillao que se llama Keep up Rami Y yo personalmente se lo quiero dedicar a un amigo que viene por ahí A todos los que estáis aquí por supuesto Y a todos en concreto relata A ti también A un amigo que se llama Juan y se llama Julia Juan 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!